¡Mariachi! 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 ¡Venga acá Mariachi! ¡Ven! 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 ¡Toma el D-Ten 3! ¡Ven! 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 ¡Tención papá, teo! ¡La gente de Rara son viejas! Los sobatetos son micrófonos sin alambre para que una vez cuando falla en el aire ¡Esto es un topo! Nosotros usamos alambre porque somos los tigres ¡Si fallo lo hacemos así! ¡Está sonando automáticamente! Yo respeto eso Yo respeto eso Por el código de organización por mi posesión de líder me prohíbe agregar un alambre ¡Toy a vos todos los niveles! ¡Como yo la gente de un ching, Edwin! ¡Vamos a la, vamos! ¡Dame la pena de los tigres primero! ¡Vamos la pena de los tigres primero! ¡Dame la pena de los tigres primero! ¡Vamos! ¡Este próximo nunes llegan al mismo tolón a un ching coaler cuentos, monólogos, chistes, y algo más! Yo represento a los Sobastetas orgullosamente Los que tienen visa a nivel mundial No van a Europa a dormir en la cama de nadie Ni en el mueble de nadie El Sobasteta no tiene un año de visa como lo tengo yo Y tú lo sabes, yo tengo un año de visa Y cuando voy a Europa me involucran No hay que preguntarle ni que un mes antes como a ti Real, real Un año de visa es igual que 10 años a ti ahora mismo Claro, claro Pero para yo tener 10 años de visa Y con todo ese problema económico que tú tienes Prefiero estar en la República Dominicana cantando Somos Topo Boy Somos gente buena y educada Aleluya Somos Topo Boy Si no te gusta Ven con tu manada Los pegamos el límite Yo te voy a hacer el ritmo y beso Somos Topo Boy Aleluya Somos gente buena y educada Y los bolsillos Y los bolsillos Y los bolsillos Y los bolsillos Espérate Espérate Como tú eres duro Como tú eres duro Y tú tienes todo Préstame 10 mil pesos Y no conozcitos arriba la gente Y tenemos Es que tenemos Dos bolsillos Tienes que ponerte correa No, no está No cuenten eso No, no, no No podemos correr Y cuando vamos al baño Sacamos la vaina así Mira Hay un fallo Topo Boy Uno es diez y medio Y uno es ocho y medio Y es fácil Pero son del vino de Perón Y por qué dinero Luego delante de todos Resínate Tú no puedes conmigo Te pedí 10 mil pesos Como tú eres duro Préstame delante de la gente Y ya ven eso Topo Boy Le prenda 10 mil pesos Para el mariachi Y pide un gol Y págalo con tu cuarto Porque tú te enteras De los bolsillos Yo te lo pongo más fácil No, no No, no Ponga más fácil Pídenme un gol Y págamelo Y yo voy a regalar El gol que está aquí Grabe esto Topo Boy Le regala un gol A mariachi En el primer way Grámalo Topo Boy Le regala un gol A mariachi Págalo Ahora Págalo Ahora Atención Sammy Recuérdete que San Dema Viene con unos shows Se ve en el campo No, no, no La mesera no conoce a Sammy Fulano ven Y toma tu cuarto Fluye Toto Si usted tiene un gol Y usted viaja Cúmbralo con su cuarto Y yo no sé ningún palo No, no No, no No, no Es la artista Que viene a Londres Era que hay una policía Llegué aquí a este país El domingo Hacer algo Vine a recoger el visado Del combo de los 15 Todos van a USA A partir del 4 de agosto El combo de los 15 completo Son muchos Tienen que llevarlo al paso No podemos pagar tantos pasajes Nos lo vamos a ir llevando De cuatro en cuatro Imagínate Pero lo más importante es que cuando yo viaja Yo maja porque son topopoy ellos hacen relaciones sexuales no come tu jefe que va a dormir a Europa si a lo foca va a dormir a Europa si son problemas de el yo niemeo yo personalmente niemeo si a lo foca no sirva son problemas de el vamos a poner 10 mil pesos que tu no tienes un sexo de porno tu en tu celular y yo tengo uno ahora mismo que yo tengo un video porno mio dando cintura como un loco aunque tu no tienes uno pero yo tengo algo que tu no tienes uno amigo como un loco se queda desplazamiento carnal cuando los tigres frenan que hicimos toma con el monje ahí hago una vuelta ahí se llama cuando la vaina vaina no es por teléfono nosotros no andamos con mujeres este anda solo y vuelve acompañado no, no andas con él andas con la uva yo soy con la uva que tu andas él es un bandera no se queda despedida el artista que a continuacion es un artista fundamental de la musica urbana asi mismo es para mi es un privilegio ya que hace un año dijeron la gente maria chistema aquí esta en Panamera ya tengo dos Panamera y hay uno que lo tengo lleno de letrero no 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 no